Bueno, esta ya la comentamos en otra ocasión, pero ahora como es Humana Santa la vamos a cantar en forma de saeta, a ver qué tal sale. Ay, ay, Jesucristo, Jesucristo se ha perdido, Jesucristo se ha perdido, su madre le anda buscando, su madre le anda buscando. ¿Quién ha visto por aquí? ¿Quién ha visto por aquí? Y vi a una estrella relumbrando. Por aquí pasó, señora, por aquí pasó, señora, por aquí pasó, señora, el día de Jueves Santo. Con una cruz en sus hombros, con una cruz en sus hombros, con una cruz en sus hombros, y una cadena arrastrando. Ay, caminemos, 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 ay, caminemos, caminemos, para el monte del Calvario. Que por pronto que lleguemos, que por pronto que lleguemos, que por pronto que lleguemos, ya nos habrán crucificado. Ya le clavan las espinas, ya le remachan los clavos, ya le clavan la lanzada, ya le clavan la lanzada, y ya le clavan la lanzada, en su divino costado. Ay, la sangre que de allí corre, la sangre que de allí corre, y la sangre que de allí corre, cae en un cali sagrado. Si el hombre que lo bebiera, si el hombre que lo bebiera, si el hombre que lo bebiera, ay, se la viene aventurado. Si en la tierra será rey, si en la tierra será rey, y en la tierra será rey, si en el cielo coronado. Si en la tierra será rey, si en el cielo coronado.